¿Qué es el HUD? El HUD es el tamaño de las... Bueno, el HUD es todo lo que estás viendo Por ejemplo, donde está mi vida, mis puntos, las armas, el mapa Los nombres de arriba a la izquierda Es el HUD Y mientras más chiquito lo tengas, más espacio tienes O sea, para venir alrededor Aunque ya tengo Eso es mentira, porque la traté de buscar hoy día con un microscopio Y no se olvida Pregúntale Creo que estoy muerto Por mi drop Men, ha caído como... No te miento Debe ser 20 personas acá No te miento Sí, estos son botes, hombre Imagínate si esto se siente así ¿Cómo se sentirán los bots que van a meter? Deben ser mejor que estos, ¿eh? Uno solo cayó acá, no me lo puedo creer Ni siquiera los compas cayeron, ¿verdad? No, es que es imposible, hasta me entiendo Qué vergüenza jugar contra esa gente Es lo que te digo, man Es lo que te digo Que te juro que sin impostor Estamos perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo de nuestras vidas Oh, mierda, me acaban de lanzar un fucking boi-boom Se muere Pinito Yo no veo a nadie Me está spameando, me está... Me está spameando como puta Oh, no, eso haró This is trash Oh, no, no... Oh, yes, me está y Por fin veo gente Páramelo a embotero Aflojale 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 O sea, es imposible que nos maten los de estos puntos No hay chance Parece que no tienen auriculares, boludo Así me lo peleo Me vamos a decir Yo toco todo este video Le dame el kill, le dame el kill Lo siento bien, lo siento bien Uh, me muero No, quise poner la trampa, men Ni siquiera arma tenía este Mirá contra la gente que estamos jugando, boludo Amigo, acabo de matar uno Que ni arma tenía Y estamos en endgame Hay uno aquí al frente mío Que me va a hacer storm push What the fuck, yo le pego el último tiro Yo No, yo le pego un shotgun por 60 No, yo le pego el último tiro Gente, gente, alguien de Arabia Saudita está en mi, está que me va a hablar árabe, está que me da de estrellas, que me da de cuánto, ¿un millón de estrellas? ¿Cuánto es un millón de estrellas? Yo no, ¿un millón? Un millón de estrellas es un mil dólares. No, ¿qué hablas? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? 100 es uno. Sí, 100 es uno. Serían 10 mil dólares. Un millón de estrellas es 10 mil dólares. ¿Te donó eso? No, ¿qué me va a donar eso? Murtar 2K. Gracias, Taha. ¿Se llama Taha? ¡No! ¿Por qué le están dando todos los kills a él? What the fuck. Uff, easy, easy, 3 kills más. ¿Qué shit es rigged? ¿Qué dos kills vamos? 35, vamos a matar la mitad del lobby. Qué buena gente, loco. Tomátele. Boludo. No vamos más kills, creo. 39 kills. Esto parece que sí, Juan. Están crankeando. Por favor. 41 kills 42 kills Ese sentinel es un chuchaísimo ¿Dónde está? Trae ese árbol Está blanco No me deja construir 43 kills 43 kills Mira matan a unos deja que los revían para llegar a 50 Hehehe Ya me iba a andar de verde Un bloque Tengo algunas guerrillas Tengo algunas guerrillas No me deja No me deja No me deja No me deja Uh Vale ¿Quieres una? Ay, amigo Ay, ay, ay Parece un tráiler Tía 18 de vida 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 Tía 18 de vida